Sí, digo, para presentar, para la presentación, ¿me dan permiso de compartir? Sí, vas a quedar como co-anfitrión. ¿Te parece si nos vamos a 50 minutos de exposición? A las 1 y 20. ¿Te notificamos por mensaje privado? ¿Nos vamos a 50 minutos de exposición? Bueno, yo creo que para dividirlo más bien como entre 30 y 20, más bien 30 minutos como de presentación y 20 como para que podamos conversar. Excelente, excelente. Me encanta la idea. Entonces las preguntas las llevan las chicas, ellas llevan el orden de la participación, y también ellas te presentan, entonces quedamos en sus manos. ¿Está bien? Bueno, bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos entonces con nuestra cuarta ponencia, que es el aporte de Alfred Adler a la psicología social por parte de Ricardo Sánchez, quien es psicólogo egresado de la Facultad de la Pontificia Universidad, ¿cómo se llama? ¿Jabediana? De Bogotá. ¿Jabediana? De Bogotá, ok. Con máster en psicodiagnóstico por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y maestro en psicoterapia por parte de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Actualmente en curso del doctorado en psicología en la Universidad Marista de Guadalajara, ha desarrollado su práctica profesional como académica en el ámbito de la clínica psiquiátrica y en el espacio de la práctica privada y universitaria. Además, cuenta con experiencia en el campo de la intervención humanitaria y en el desarrollo de proyectos en el contexto psicosocial. Adelante, Ricardo. Muy bien, pues buenas tardes. Les voy a compartir una presentación. La idea es que, más que una presentación en términos de exponer aquí la teoría de Adler, que creo que todos la tenemos a la mano, es generar ahí unas reflexiones en términos de lo que implica un dispositivo psicoanalítico desde la práctica de Adler y la función del analista y cómo esto de alguna manera puede derivar en generar como un lazo social del psicoanálisis, ¿no? Cómo el psicoanálisis también puede plantearse como un dispositivo de intervención comunitaria, digamos, cómo también lo comunitario hace parte de lo vinculante y cómo esto vinculante también es empezar a generar al psicoanálisis fuera del consultorio, pues como en un plano mucho más, no tanto social, me gustaría que no lo pensáramos tanto en ese rubro, sino en un plano mucho más comunitario, que creo que aquí lo comunitario tiene una importancia importante dentro de la obra de Adler. El psicoanálisis, bueno, desde Adler, desde las reflexiones que podemos generar, pues principalmente para él es una herramienta que se interesa por investigar, es decir, para él todo lo comunitario es susceptible de investigación. ¿En qué sentido? En el sentido que para, desde esta manera de ver el psicoanálisis, donde habitaría puntualmente el vínculo sería en lo comunitario, es decir, donde se pone en la escena todo esto que podríamos llamar intracítico, toda esta cuestión metapsicológica, no tiene sentido si no se pone en un contexto comunitario. Y por comunitario podemos empezar a afirmar desde vínculos muy primarios como la familia, pero también todos estos vínculos que empiezan a trascender lo familiar, en donde ya podría pensarse como de las puertas de la familia hacia afuera. En esa lógica, esa es una idea bastante importante en la obra de Adler, entendiendo que para él, y desde esta lógica, pensar el vínculo desde lo comunitario suma profundidad las reflexiones que nosotros podamos tener sobre el sujeto. Es decir, si bien está pensando esta teoría desde lo comunitario, lo piensa pero para dar mucha más profundidad al sujeto. La pregunta por el sujeto y pensada básicamente desde el plano desde el que estamos reflexionando el día de hoy, es la pregunta fundamental que tiene el psicoanálisis. Y en este caso, de Adler, no es ajeno a ello. Es decir, el sujeto sigue siendo el eje de investigación principal y fundamental que sostiene cualquier pregunta, cualquier práctica y cualquier posibilidad de intervención que se guíe en el psicoanálisis. En ese sentido, uno podría plantearse entonces de qué se trata pensar esta manera de hacer psicoanálisis. Por supuesto, esta pregunta es problemática porque algo que puede uno llegar a cuestionar es cómo pensar un psicoanálisis aplicado. Es decir, ¿se puede pensar en un psicoanálisis aplicado? ¿Realmente el psicoanálisis se aplica? ¿Realmente con el psicoanálisis se interviene? Y que creo que esa es una de las preguntas también centrales que se tiene a lo largo de pensar el psicoanálisis de Adler en un asunto comunitario, en un asunto social. En este sentido, desde Adler uno podría pensar el lugar del analista desde tres lugares básicos que tienen que ver con estas tres estrategias que no están lejanas de un psicoanálisis propiamente freudiano, pero que en el psicoanálisis de Adler cobra un matiz bastante interesante. En términos de la asociación libre, la asociación libre quiere decir que los vínculos que se crean comunitariamente tampoco son tan intencionados y que van ocurriendo desde lo espontáneo. Es decir, asociación libre en términos de que los lazos, en términos del tejido social, también se crean libremente, también son espontáneos. Por más que se intenten controlar, por más que se intenten intencionar, suceden libremente en el plano de lo comunitario. Y en esa misma lógica también se transfiere lo que sucede en casa justo a ese plano comunitario. Y ahí la importancia de cómo entonces las personas van a resolver sus diferencias. Es decir, por eso podría uno llegar a pensar que hay contextos mucho más complicados que otros, o contextos donde los conflictos se resuelven de una manera o de otra. Incluso pensando en lo que planteaba el colega Víctor de Santiago anteriormente, es esta cuestión de la guerra y cómo también Freud lo planteaba. En ese sentido también Adler no es ajeno a esta idea. Y creo que la lleva mucho más allá en términos de que todo esto que ocurre con la resolución de conflictos en el afuera, también se transfiere a la manera en cómo las personas resuelven sus asuntos consigo mismas. Es decir, es básicamente una dialéctica dentro de lo que ocurriría entre el individuo y la sociedad. Es decir, la manera en que se resuelve afuera ese conflicto comunitario también sería un reflejo de cómo estarían resolviéndose los asuntos consigo mismas. Por eso, y fundamentalmente haciendo más, haciendo énfasis en lo que les planteaba al inicio, es importante pensar justamente esa pregunta sobre el sujeto. Es decir, la pregunta sobre la subjetividad, el cuestionamiento, la crítica que podamos hacer sobre el sujeto nunca se pierde de vista, aun cuando en Adler se le da mucho más énfasis a este plano yoico, a este plano consciente o incluso a este plano comunitario que podría pensarse como un eje mucho más vinculante o un eje que no tendría como protagonista tanto este contenido de lo inconsciente. El analista, por eso mismo, en términos de la práctica que podríamos sostener desde la clínica, no hace tanto uso de su función de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Si bien estamos pensando en psicoanálisis desde lo comunitario, podemos pensar más desde el vínculo y desde el lazo social y no tanto esta pregunta de la subjetividad desde la transferencia. Claro que esto en términos de psicoanálisis puede ser bastante cuestionable, sin embargo, Adler lo plantea en este asunto de la función de la transferencia, para ubicar al analista en una función del no saber, es decir, quitar al analista del lugar de experto, que es algo donde pareciera, de cierta manera, que rompe con cierto juicio que él puede hacer sobre la teoría freudiana, que es ubicar al analista con cierta experticia. Es decir, no está claro si Freud ubica al analista como un experto, depende de las visiones, unos diríamos que sí para algunas cosas y para otras cosas diríamos que va como en un camino distinto, sin embargo, Adler sí asume que la función del no saber es lo que básicamente echa a andar el proceso de análisis, porque lo que buscaría el analista sería saber de ese contexto comunitario inmediato, ese contexto comunitario en el cual habita la persona y del cual se están nutriendo sus vínculos, ese contexto comunitario que es el escenario justamente donde se pone en juego la salud mental. Por eso, desde esta lógica y pensando la realidad social como una cuestión cambiante, dinámica y no estática, por eso el análisis debería facilitar más la capacidad de reflexionar y no de generar certezas, es decir, esa misma función del no saber, porque algo que puede ser supremamente atrapante en términos de la función del analista es recaer en la transferencia como aquello que le da certeza de algo que está funcionando clínicamente. Si bien la transferencia es útil en el campo clínico, en el campo comunitario lo podemos pensarlo, o podemos reflexionar lo distinto, en términos de que eso que ocurre aquí conmigo justamente puede ser lo que está ocurriendo en el plano social de la persona, donde el individuo en términos reales se está construyendo como sujeto. Por eso, los cuestionamientos básicos que podemos asumir es, ok, en qué lugar quedaría el lugar del poder del analista, del saber, incluso el lugar del sujeto del analista, es decir, cómo este proceso de análisis es particular en cada una de las prácticas clínicas. Y aunque pareciera que son cuestionamientos bastante sencillos y bastante obvios o incluso lógicos desde el plano del psicoanálisis, debería sostenerse un cuestionamiento profundo y constante acerca desde qué lugar el analista debe ubicarse, desde un lugar teórico, desde un lugar práctico, desde ambos lugares, desde un lugar mucho más empírico, cotidiano, y en ese sentido, el conocimiento que surge de ese proceso de análisis, de ese vínculo que se habita en función con el paciente y con la persona, dónde se podría validar, dónde estaría justamente esa prueba de realidad para asumir que ese proceso de investigación, como les planteaba al inicio, se puede validar. Todo conocimiento debe someterse a una validación, dónde se amarra la realidad de ese conocimiento, dónde se valida. Si bien no es un asunto positivista en el que estemos tratando de medir, cuantificar, de objetivizar este conocimiento, no se trata de positivizar al psicoanálisis, que también es como una de las críticas que quizá se le puede cuestionar, pero no va en ese sentido de tratar de generar evidencia, no, sino este vínculo, dónde puedo yo validar que eso que ocurre entre la persona y el analista tiene un lugar para amarrarse a la realidad. Adler habla mucho del sujetarse a la realidad, de dónde se sujetan las personas, de dónde toman esto paterno, de dónde toman esto materno. Y por eso la pregunta estará siempre abierta. ¿Dónde se valida el conocimiento del sujeto? Esto que yo conozco del sujeto, ¿cómo lo puedo yo llevar a pensar como una certeza? Desde un lugar teórico, desde un lugar práctico, incluso es una certeza. Ese será como el real sentido que tendría entonces el trabajo analítico. Y básicamente lo que plantearía Adler entonces en esa lógica es, bueno, no tanto entonces es una validación, no tanto tenemos que hacer uso de generar una evidencia, sino lo que tenemos que generar es básicamente un procedimiento. Es decir, no me voy a enfocar tanto en generar una evidencia, sino en sostener un proceso, y ese mismo proceso va a ser el que nos va a suscitar un material clínico. Este material clínico justamente va a ser entendido como un efecto. Y no en una lógica lineal de estímulo-respuesta o en una lógica lineal donde estemos reproduciendo un método, sino mejor en el sentido de que la clínica sería justamente la sistematización de esos efectos. Y esos efectos, ¿dónde tendrían validez? Justamente en el escenario de lo comunitario. Justamente en el escenario de los vínculos. Para Adler, justamente lo único real, lo único sobre lo cual se podría generar evidencia y sobre lo cual el sujeto es sujeto y que es su mayor prueba realidad, son los vínculos que sostiene. Con la vida, consigo mismo, con el trabajo, con el conocimiento de sí mismo. Por eso la clínica sería justamente ese lugar donde la persona nos viene a compartir todo este contenido en función de cuáles son los efectos que tiene sobre sí este escenario comunitario y cómo él se estaría pensando o cómo esta persona se estaría pensando como sujeto. ¿Qué efectos tiene para esta persona como sujeto en su criterio y en su cuestionamiento y en la construcción de su vínculo con la vida este plano comunitario? En ese sentido y pensando ya básicamente como unas reflexiones fundamentales desde Adler y pensar un psicoanálisis social, el analista por lo tanto entonces sería esta persona que propone para que la persona luche de manera consciente por sus propósitos. Quizá aquí podríamos pensar entonces que es un psicoanálisis mucho más de una escuela del yo. Lo pensaríamos en esa lógica porque no se atrapa tanto en saber cuál es el contenido que estaría sosteniendo ese actuar y no tanto pensado desde una lógica conductual sino desde una lógica de la reflexividad y desde una lógica del criterio. Es decir, de qué manera la persona de manera consciente va a luchar por sus propósitos. En ese sentido, por eso el analista no se va a detener en ningún momento sobre supuestos ambivos sino sobre los hechos. Es decir, cómo estos hechos pueden fundamentar y pueden dar evidencia de cómo la persona está habitando este plano comunitario. Cómo la persona está construyendo esos lazos sociales. Cómo está tejiendo su escenario y cómo está recreando justamente esta resolución de los conflictos que le supone un cotidiano. Y además, una apuesta bastante que nos puede llevar a la reflexión es que para Adler la inferioridad o este complejo de inferioridad es justamente lo que nos daría este supuesto de equidad. Es decir, no somos iguales pero de cierta manera nosotros estamos pensando que este complejo de inferioridad existencialmente hablando todos lo experimentamos. También pensando en el plano de Adler el ambiente social y que creo que eso es hasta incluso una afirmación obvia pues es de vital importancia para la construcción de la personalidad. Y además los vínculos son los lazos sociales más concretos. Cuando nosotros pensamos qué sería un vínculo un vínculo podría ser definido como un lazo social que habita en lo comunitario. es decir un vínculo no sería justamente esta idea que se tiene de algo íntimo estrecho subjetivo sino un vínculo es justamente lo que facilita que el tejido social exista. Y además los vínculos y este escenario comunitario es lo que da la posibilidad de la movilización y de la transformación. Adler piensa que o propone o plantea que todo este cambio esta pregunta por la subjetividad todo este supuesto de generar un conocimiento sobre sí mismo debe tener un impacto directo sobre el plano comunitario sobre el plano social y evidentemente sobre el plano cultural. también es importante que este asunto de habitarse en lo comunitario habitarse en lo social suponga un sentimiento de comunidad y no como un asunto de un asunto donde se agreguen personas en función de algo que los convoque sino un sentimiento de comunidad en el sentido del emocionar social. Es decir se plantean emociones que solamente son posibles vivirlas en un plano social y en un plano relacional. Es decir sentimientos como la esperanza la paz la libertad todo este asunto se puede vivir en el plano de lo social y que además ese marco social en función ahora sí de lo que se plantearía desde un concepto de salud mental desde Adler pues sería lo que marcaría lo que se podía plantear como sano y enfermo. Es decir lo sano y lo enfermo también se definen y creo que no es una propuesta tan descabellada en este punto de la historia sin embargo pensemos como en el contexto en el que la plantea es pensar que lo sano y lo enfermo se define desde lo comunitario lo bueno y lo malo lo moral y lo inmoral es decir el marco social cumple una función de regulación y de regulación subjetiva en últimas porque el sujeto no puede estar aislado justamente de esa transición digamos por eso la educación como medio transformador y la educación pensada como una educación donde las personas se les cultive esa facilidad de generar un acceso al psicoanálisis es decir para darle el psicoanálisis es un ejercicio educativo en función de sí mismo en función de cómo pensar una posibilidad de resolver conflictos en una posibilidad de generar estrategias herramientas y en una posibilidad de generar incluso hasta una cultura de paz por ello y ya como en una etapa muy digamos como en la última parte de su obra hace mucho énfasis sobre la espiritualidad pero la espiritualidad pensada como la trascendencia es decir cómo estos vínculos pueden trascender y cómo al final después de todo este marco social de definir la salud mental plantea una especie de eco-psicopatología es decir cómo la psicopatología no puede ser pensada únicamente desde un plano subjetivo sino que cumple un plano ecológico es decir involucra muchos aspectos no solamente subjetivos sino vinculantes y lo que plantearía él como transsubjetivo de cierta manera muchos contenidos que derivan en el plano de la salud y la enfermedad trascienden al sujeto y se ubican en un plano mucho más ecológico cuestiones como el calentamiento global como las crisis económicas el no acceso a lo que nosotros podemos pensar como derechos fundamentales de educación salud vivienda trabajo y que se asumen ahora que quien tiene esto no es un derecho sino un privilegio y que además es como muy claro por ejemplo en el contexto en el que nosotros habitamos que es latinoamérica donde lo que es un derecho se asume como un privilegio todo esto incide justamente en la consolidación del sujeto y como el sujeto se construye en términos de una continuidad de su ser en términos de lo que sería justamente su salud mental y bien con esto terminaría yo mi presentación y pues si me gustaría que generáramos un espacio en el que pudiéramos no sé conversar acerca de estas ideas ok muchas gracias bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario que hacer al respecto pues bueno levanten la manita para que podamos darle la palabra ¿vale? para que me parece nos quedó muy claro todo eso es bueno sí 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 ¿sí? 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 no sé si lo dijiste en algún momento que tú quieres retirarme pero a mí me interesa más o menos si tienes como esa diferenciación de la tarea del inconsciente de Nadler ¿no? que no lo tengo muy claro si lo puedes llegar a pues hacer como una especie de comparación de entre esos tres autores que hemos manejado hoy ¿no? muy bien sí mira lo que pasa es que en términos de la diferencia fundamental está como en este asunto del determinismo psíquico es decir pareciera que en las otras nociones de inconsciente digamos básicamente el yo se ve como el resultado probablemente de esta resolución que están haciendo otras instancias ¿no? metapsicológicas es decir el yo incluso carecería de cierta voluntad como para ejercer su derecho a ser en el plano de Adler no se atrapa tanto en términos como de tanto determinismo sino que básicamente se va a sobre un plano del yo para que la persona pueda ser consciente de cómo estaría resolviendo justamente esta tensión que si bien puede parecer en la forma lo mismo que en un plano freudiano aquí se hace mucho más énfasis en lo consciente en que la persona pueda desarrollar justamente el reconocimiento y la validación de cómo es que lo está resolviendo para que lo pueda replicar ahora sí en un plano vinculante o en un plano comunitario que si bien por ejemplo la noción de inconsciente en las otras perspectivas se queda como en un plano del saber de sí mismo para que pueda pensarse como sujeto ya en sus relaciones en las que habite aquí sí va totalmente dirigido al plano de lo comunitario entonces creo que ahí es una es un quiebre quizá epistemológico incluso podríamos pensar que Adler iría más como sobre una psicología del yo que eso no lo demigra en absoluto digo si yo leo Adler desde una psicología más dinámica o más freudiana pues claro que está fuera de lugar pero al generar este quiebre y pensarlo desde una psicología del yo lo piensa en un plano mucho más haciendo más énfasis en el plano de lo consciente pero también ubicándolo también en un plano de lo que podríamos llamar como una psicología más profunda incluso más cercana como un plano a una a un plano más cercano a Jung que pues tiene sentido porque creo que desarrollan sus teorías en un contexto bastante parecido Ricardo ¿qué tal? buenos días buenos días ¿qué tal Ricardo? bueno Adler es un autor fascinante en lo personal olvidado ¿no? yo lo estudio mucho a Adler también creo que lo que estás diciendo es totalmente cierto Adler parte mucho del concepto de Nietzsche ¿no? de la voluntad de poder es que Nietzsche tomaron todos ¿no? como Jung como Freud sin embargo podríamos decir que mientras Freud se centra más en este aspecto de lo dionisiaco ¿no? en este Nietzsche más cerca Schopenhauer toma más esta idea de la voluntad de poder y justamente Jung parte ¿no? la cuestión de los tipos psicológicos como un intento de conciliación ¿no? de estas dos psicologías la psicología adleriana que es una psicología más del yo propiamente de la conciencia y la voluntad ¿no? y la psicología digamos Freudiana ¿no? del instinto ¿no? de lo inconsciente entonces justamente por eso la psicología Jungiana es justamente una psicología de integración entre las relaciones entre el yo y el inconsciente ¿no? o sea nunca es una psicología del inconsciente propiamente sino de las relaciones entre ambos aspectos ¿no? y bueno Jung le debe mucho a Adler ¿no? la psicología en general yo creo que Adler tenía un lenguaje muy sencillo ¿no? y muchos de sus conceptos eran muy pragmáticos y pasaron por ser psicología general pero Adler es un tremendo autor por ejemplo la lógica toda la emoción de de la lógica por ejemplo teleológica que está muy presente en Jung ¿no? el principio de compensación como Adler era un un médico ¿no? pero un médico era oftalmólogo en realidad que empezó a hacer su primera tesis sobre la compensación de los órganos ¿no? se dio cuenta como a nivel fisiológico un órgano compensaba la función del otro y llevó eso después a la psicología como las compensaciones psíquicas ¿no? el concepto de compensación psíquica ¿no? que va a ser fundamental en toda la profecía junguiana ¿no? o sea toda la ley de la compensación la función compensatoria es básica en Jung ¿no? y bueno la lógica primaria ¿no? la importancia del lugar en la familia el complejo fraterno la rivalidad entre hermanos que no es lo mismo ser primogénito ser segundo que los factores familiares influyen que la psicología del niño es básicamente la psicología de los padres o sea todo eso lo tomo Jung propiamente sí y creo que va justamente desde ese sentido de lo trascendental o espiritual o profundo que creo que de repente a veces pienso que podría ser como un asunto de traducción porque creo que estas palabras en español cobran otra connotación incluso pienso que a la luz como el texto de la colonización y demás creo que viene como con todo este asunto que a lo mejor lo entendemos desde otro plano y que tendría que ver mucho más desde el plano de la profundidad de que no por centrarse en el yo y en el plano de la voluntad y del poder no quiere decir que deje de ser profundo que eso es básicamente un elemento que sí hay que tener en cuenta que hay que remarcar bastante porque creo que sí muchas veces quedarse cuando se dice que es este plano de la trascendencia o este plano de lo consciente parece que es como si se le estuviera quitando profundidad como a la teoría como tal pero creo que es una otra mirada como a este súper claro la profundidad no solamente se puede entender hacia abajo en el sentido de la profundidad profunda sino también hacia fondo en términos geométricos la profundidad también es ese fondo que permite ver al individuo en todo su contexto en toda su complejidad no y bueno se lee mucho Adler definitivamente no toda la psicología existencial no algunos dicen que Adler es un preexistencialista no por ejemplo Víctor Frankel fue alumno directo de Adler no todo este tema el sentido no la importancia del sentido el síntoma como la neurosis es de alguna manera la evasión de la responsabilidad no el arreglo neurótico hay cosas muy interesantes muy interesantes sin duda que sí muchas gracias Roberto bueno igual aquí nos nos en el chat que se puede ahondar en cómo se vive el desarrollo de lo vinculante cómo empieza se desarrolla y hacia dónde va lo trascendente vinculante ok pues justamente sería como desde este plano que hablaba desde desde dónde se pueden sujetar las personas es decir básicamente todos nos sujetamos de algo materno y de algo paterno que esto no necesariamente quiere decir que sea mamá y sea papá es decir esto lo tomamos de donde podemos de donde se pueda nos vamos sujetando ese sería como un primer momento en el que nosotros podríamos pensar que inicie un desarrollo de lo vinculante en qué sentido y creo que eso también es importante en términos de la teoría de Adler y que a lo mejor no lo mencioné porque ya empieza uno como a pensar que hay ciertas cuestiones obvias pero que bueno que a veces lo obvio es lo importante Adler lo que plantea es que ninguno de nosotros puede solo es decir ninguno de los que está aquí presente puede decir que ha podido solo es decir en un primer momento necesitamos de un otro que nos abrigue que nos resuelva que nos sostenga como nuestra función de holding digamos ese sería como el primer momento de lo vinculante y además en ese momento en el que se sujeta a esto paterno a esto primario de donde se pueda se empiezan a generar ciertos estilos de relación no solamente consigo mismo con esto primario sino también con el contexto del cual se está sujetando ahí sería justamente como un inicio luego esta pequeña transición donde se empieza a vincular con lo comunitario y en donde el niño ya empezaría justamente a formarse como sujeto empezaría a resolver sus conflictos incluso podríamos pensar que es donde empiezan a derivarse estas primeras angustias incluso sobre el futuro el futuro sería como una primera acción sobre lo cual el vínculo entra en escena porque el vínculo lo que hace es decir ok existe esto pero el futuro no pero como yo me voy a habitar en ese plano en el que no existo es decir por eso hablaban justamente de que Atlet puede ser también muy bien leído desde una cuestión existencial porque justamente ese es el tránsito en el cual no se hablaría tanto como desarrollo sino más bien como de una transición de ese vínculo primario a una transición mucho más comunitaria a una transición más de la trascendencia y además esto trascendente vinculante digo yo si lo leo bien o lo logro entender es que justamente ahí es donde podemos pensar como un psicoanálisis en el lazo social es decir como el lazo social puede ser justamente lo que repara o no por ejemplo un sentido del estar mejor un sentido de como el sujeto se va también movilizando y va trascendiendo y que no es un sujeto estático uno puede llegar a pensar que el sujeto no es estático porque justamente el lazo social también es muy dinámico y es muy ecológico no solamente depende de la voluntad del sujeto sino que depende también de impactos como lo mencionaba a lo largo de la exposición que trascienden al sujeto y con los cuales el sujeto tiene que vincularse si no se vincula con ese principio de incertidumbre pues simplemente no trasciende entonces el vínculo podríamos pensar que trasciende a la luz de integrar la incertidumbre como eje fundamental de su pregunta como sujeto eso sería como lo que pudiera plantear al respecto muchísimas gracias bueno igual aquí en facebook hay un comentario de roberto alonso que dice todas las patologías emocionales que se viven en la cualidad sean externas o internas son problemas son qué perdóname problema ¿es pregunta? no es un comentario bueno no puedes hacer una interrogación ok y bueno aquí igual como se pronuncia perdón dice súper estoy de acuerdo con la de el ojo lo ve todo pero no puede verse a sí mismo no hay como tener un en un espejo lo mejor posible en una contención terapéutica gracias ok sí yo pienso que de alguna manera es interesante cómo ver las personas que llegan a proceso que llegan a análisis no solamente traen consigo los asuntos a resolver o las preguntas que tengan sobre sí mismos sino también nos traen sus contextos también nos traen sus posibilidades nos traen sus formas nos traen sus sus lazos es decir yo me estoy convirtiendo también en un lazo de ese gran tejido y entramado social por eso uno pensaría que desde esa perspectiva incluso el ejercer clínico sería una posición política en el hecho de empoderar a las personas en un eje de la voluntad para que puedan transformar sus contextos más directos que ahora pues puede sonar bastante obvio insisto pero sí me gustaría que escucháramos todo esto en el contexto en el que este colega lo propone que además es uno de los pocos psicólogos que que es psicólogo y que y que plantea cosas mucho más psicosociales sin ser sociólogo sin ser psiquiatra sino ya en una perspectiva mucho más psicológica que creo que es lo que nos está convocando en este momento ¿alguien muestra viste a participar? ¿alguien muestra tiene unas preguntas en el chat y con un poco dentro de un Facebook en el en los comentarios estamos todavía en el tiempo estamos en los 15 minutos igual no sé algo que guste decirle Ricardo muy bien no sé si alguien tuviera algún comentario inquietud aquí bueno igual aquí un comentario en Facebook dice me encanta todo me encanta todo cómo se expresan están muy bien preparados venaciones para todos en la parte de África McDonald en Facebook muchas gracias pues bueno yo pienso que este suficiente es bueno entonces pues agradecerles la invitación este creo que espacios como estos pues qué bueno que se ven que haya como compartir experiencias y y bueno esperemos nos encontremos en otra oportunidad sí muchas gracias entonces acá ya no sé cerraríamos ¿no? para ya dar un espacio que tengan un break y continuar con las siguientes charlas muchas gracias Ricardo gracias a ustedes y bueno que estén muy bien hasta luego muchas gracias Ricardo adiós vemos a las 3 sí a las 3 gracias Ricardo interesante